Ando con el Bruno escupiendo humo El nene disfruta lo que nunca tuvo Siempre en el mismo spot Y me prendo uno, prendo dos Pienso como hacer dinero como el boss Ellos saben lo que quieren, no es el boss Cada vez que ando en la calle La abuela pide por Dios Carro no le digo adiós, vuelvo como lo pidió En el bolsillo traigo plata porque no todo es amor Y si ese negro cayó es porque no tuvo valor Y el que quiso ser mejor, ahora donde está La gente no respeta hermano si no sos real Bendición, abuse, stack, te tuviste que marchar Y a veces quiero un revólver Como el mala quiero un revólver Mi mente tiene un desorden, no piensan que lo real está la comp Mientras le mando tarjetas a mi perro que está sopre Y es que no tengo un sope, ni cuna con un nombre Por eso me lo cané como un hombre El Uru siempre dijo es cobarde el que corre Y por eso estoy acá, estoy con lo que tengo que estar En el sur la familia es triangular Mi familia de la Noel cuando quiso CBA En la costa está la triple y en Rosario Mr. Frank Y mi gente del website, criado con style My check, el que no la apura hermano a la larga peca Me roba las técnicas, no me roba la esencia Me doy cuenta como ese negro piensa Y por eso rezo Mientras tuvimos que aprender lo que es el progreso Esa gente nunca nos quiso poner un peso La nena pasa, nos tira un beso Porque ahora pagan nuestro queso Y por eso rezo Mientras tuvimos que aprender lo que es el progreso Esa gente nunca nos quiso poner un peso La nena pasa, nos tira un beso Porque ahora pagan nuestro queso True shit Ya ando con los de siempre Truly the Master Beat El King Team Triple F Basuras Crew El Triángulo OSX La Familia No,no,no,no,no No,no,no,no Whoa,oh jeg No,no,no,no Yo,yo,yo,yo Yo,yo,yo Yo No,no,no,yo,yo Yo,yo,yo,yo Los caminos se abrieron Pero olvidar no puedo Que bien le hiciste a mi vida nena Es que te soy sincero Pero solo quiero recordar Todos esos buenos momentos Y que me regales una noche más de alcohol Y amor, alcohol Y amor, alcohol Y amor, alcohol Solo una noche de alcohol Y amor, alcohol Y amor, alcohol Y amor, alcohol La última noche Por la mañana ya no suena el celular Y me pregunto todo el tiempo saber cómo está Y qué hará También si me recordará Y que no piense en nada Solo en una noche más Quiero ver en mi cama Mientras me mira la cara Que no nos importe nada Y que vuelva a desplegar sus alas Va conmigo Esa nena, brother, me mata No me olvido La conexión cuando me abraza Pero mate Te espero en algún lugar Sabes que siempre ando en las mías No me importa gastar Un blu me voy a rolar Y algo voy a destapar Oh damn Solo quiero que me digas Que todo va a estar bien Los caminos se abrieron Pero olvidar no puedo Que bien le hiciste a mi vida nena Es que te soy sincero Pero solo quiero recordar Todos esos buenos momentos Y que me regales una noche más de alcohol Y amor, alcohol Y amor, alcohol Y amor, alcohol Solo una noche de alcohol Y amor, alcohol Y amor, alcohol Y amor, alcohol La última noche Girl, dame una noche más Una noche más De esas con weed Cupas de champagne Girl, y quiero recordar Un par de fechas atrás Yeah Girl, dame una noche más Otra de alcohol Y amor, alcohol Y un violón Y borrachos en la cama Solo vos Yo digo alcohol Y amor Descontrol Solo quiero que recuerdes Quien fue tu Real love Sé que te acordes de mi A mi no me puedes mentir Y aunque te haga la superada Te conozco y no sos así Y fuck a todos Fucking a todos Que les jodan Dame otra noche de amor y calor Los caminos se abrieron Pero olvidar no puedo Que bien le hiciste a mi vida nena Es que te soy sincero Pero solo quiero recordar Todos esos buenos momentos Y que me regales Una noche más de alcohol Y amor Alcohol Y amor Alcohol Y amor Alcohol Solo una noche Alcohol Y amor Alcohol Y amor Alcohol Y amor Alcohol La última noche Alcohol ejercicio Y amor Chor Chor Originally Chor 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 Y vos no sabés que la familia es lo primero, eso no entendés Que mis negros trabajan serio, a ver si lo entendés Que ahora todo es diferente y vos no sabés Y vos no sabés, pero no sabés Qué hacemos con mis perros en el barrio y vos sabés Si casereamos o workiamos, eso no sabés Pero te encanta lo que hacemos y no lo entendés Puse tinta en mi vida y no pienso en nada Es que crecí con mis niggas, se respeta la palabra El barrio en la iniciativa, donde pocos perros ladran El viejo siempre de arriba, ayuda a lo que haga Siempre sé que no quieres querer, en esa mierda nos vaya bien Nunca me importó, solo sé que mis sueños no me los sacan a diez Disfruto la vida, a full la familia, los pibes rockean Por quienes salen su mambo, otra movida La mamá siempre fue humilde, pero el corazón sincero El viejo un señor siempre que lo nombro me sacó el sombrero Friado con los valores del barrio que me enseñaron esto primero Y es que soy yo en esa mierda poniendo todo junto a mis negros Estamos ready todo el tiempo y vos no sabés Que la familia es lo primero, eso no entendés Que mis negros trabajan serio, a ver si lo entendés Que ahora todo es diferente y vos no sabés Y vos no sabés, pero no sabés Que hacemos con mis perros en el barrio y vos sabés Si casereamos o workeamos eso no sabés Pero te encanta lo que hacemos y no lo entendés Ellos saben que quiero pegar la foma amigos No me importa hacerme rico por momo perico El Uru sabe de hace tiempo como yo me crío Que facturamos en equipo sin meternos en lío Pero bueno mi bro, saben que los mato en todos los remix Esta vez con CNO Cómo aceptarlo mi bro, así que no soy un mato Y soñando yo en comprarle una casa a la mamá por lo que soy Viaja solo te pido perdón Ey bro, ando con el pruno Y el CEO, mami escupiendo humo Nunca dejo el negocio, anda mi niggas Play we yay yo Es el solo habla y calla con mis negros Estamos ready todo el tiempo y vos no sabés Que la familia es lo primero, eso no entendés Que mis negros trabajan serio, a ver si lo entendés Que ahora todo es diferente y vos no sabés Y vos no sabés, pero no sabés Que hacemos con mis perros en el barrio, no sabés Si casereamos o workeamos, eso no sabés Pero te encanta lo que hacemos y no lo entendés ¡Suscríbete! 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 Nesty me ribetea un low fake No importa lo que me pase, intento andar bien Con tanto tuve que molestarlo al ariel No creía en mi realidad, entonces lo tuve que creer y es verdad Lo que te cuento en mis rap y en cada canción es verdad Al perro que lo crías terminan traiciones, verdad Mi estilo es como mi barrio donde crecí libertad Si un día cambia tu vida para pelear voluntad Humilde traigo mi aporte, es rap para el pasaporte Como Casey, droga sin corte, peleo cada rebote Negro no me manche la morte, algunos quieren que te hundas Pero vas a salir a flote y no, no es lo mismo que era antes La vida te da unos golpes, te deja cortados los guantes Si no, ya no era más interesante, tuve que caminar solo Y ponerme en modo diamante, brillar Del novato estoy apto, vi contratos La gente miente, quiere hacer money, no es buen trato Lo mío es caro, cobro lo que quiera, con amor lo hago mi rapro No hay tiempo largo, la vida vuela, con amor lo hago mi rapro La abuela me regala un rosario, bendice tanto No creo en santos, pero acá dentro tiene su encanto No soy un santo, soporte, golpes también lo llanto El perro perdió pelea, pero nunca perdió el olfato Damn, raperos trabajan hard No se vive de esto, pero ya tiene que llegar No recibas para dar, bro, no caigas para volar La mierda está en todos lados, vos sabes cuál es tu lugar Y no es lo mismo que era antes La vida te da unos golpes, te deja cortados los guantes Vecino, ya no era más interesante Tuve que caminar solo y ponerme en modo diamante Brilla I'm smoking good right now I'm cutting money right now I'm fucking your bitch right now I need more money right now I need it right now Right now Right now Yeah I need it right now Right now Right now Right now Tengo ceviche en la kitchen cocinando Tengo a mi gente, la de siempre colocado Estoy tripeando el aro Sabes lo que hablo What? Sabes que estoy borracho Pero la llevamos así en contacto Quiero ese culo gigante saldándome arriba Nena, seguimos forreando la esquina Fuck el ambide All in the day Lo fumo All in the day I need a push Run hate Si es un Pokémon No te me hagas el pie Che Che Como en el padrino La familia O ese humo desalmo Papel de Biblia Lo necesito ahora Dinero y comida Mis negros volando alto Lo hice de nuevo Sueno en la esquina Y sueno cuando voy al club Lo gano y lo gasto Negros sin control La nena no sabe Cultivo mi flor No me cuelga el oro Brillo como el sol Necesito un plan Necesito dos Haciendo el billete Solo con mi voz Me siento el jefe Ma como Rick Ross A todo o nada Ciudad de Dios Oh Dios Prendemos blones bitch Móvelos suave El negocio es duro baby Yo quiero un McLaren El forreo es fresco Gil Hacemos que ellas bailen El club es nuestro negro Deja los que hablen Solo pienso en money Puma Tommy Ya no importa la poli Hay que hacerse rich Contando el dinero Y grabando los videos Saludos y penas Diga a todo mi team I'm smoking good right now I'm cutting money right now I'm fucking your bitch right now I need more money right now I need it right now Right now Right now Yeah I need it right now Right now Right now Yeah I need it right now 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 Y pensar que los admiro de guacho Y ahora son los perros con los que rancho Mate y muero por mi flía Que sé que pongo las manos en un tacho de la tex y no las mancho Todo era de básquet, era ancho En ese momento del juego no existía el banco La mecha era de latas Perro no había plata pero los negros tenían que pintar con algo Los paneles en la calle, lujos de K Paneles de la GOA, la C6 de Bass Pato de BA, principio la UDP ¿Cómo me voy a olvidar si es mi escuela? Pero nadie daba nada Mi nombre me lo gané, yo hasta lo llegué a poner en mi bandera Pero nadie daba nada Fui creado con los perros que más muerden Con los perros que nunca ladran Nunca supo usar un New York fan Tuve que acostumbrarme a rapear En el Sarmiento no paraba de flashear WTS, FKS también la ILEGAL Paneles en 2N también walk-up El estilo del duende no podía más Negro que te puedo contar Recuerdo un front del Arnold Cromo, te lo tenías que fumar Es el graffiti de mi website Amo el graffiti de mi website Es el graffiti de mi website Bro, te lo auspicia powerline en mi website Es el graffiti de mi website Amo el graffiti de mi website Es el graffiti de mi website Bro, todos los pisos se apaguen en mi website OSX La Familia A.K.A. Papel de Biblia Linda, yo tengo una gata linda Me mueve la cola mientras cocina Mis negros dicen, oh, que gata linda Ay, gata linda, mmm, linda Yo tengo una gata linda Me mueve la cola mientras cocina Mis negros dicen, oh, que gata linda Ay, gata linda, mmm, linda Esa gata linda negro es la mejor No necesita ningún lujo, solo quiere amor Me mueve la cola mientras me cocina el arroz Es una divina, te juro como ella no hay don Y no quiero pensarla, pierdo try Cuando voy a encontrarme, mira, lo entiende No hace falta hablar si no estoy con Ella es pa' facturar, alto que lo corto al negro Si está bobo a mi gata no se le dice Eso está loco, que no se pase de bravo Con los putos como Aleca y se andamos con los monstruos Ella quiere amarme pero no se anima Como ella sola me besa y me acaricia Me arma los porros, hacemos la misa Nadie le hace la sombra a esa nena la envidiana Ay, yo tengo una gata linda Me mueve la cola mientras cocina Mis negros dicen lo que es gata linda Ay, gata linda, muy linda No es igual a las demás Mi morocha cocina y mueve el booty y el saceroja Viene de un juzgar, sabe lo que es real Por eso aunque tiene a su gato Viaja de su barrio al mío para vacilar Y me odia su padre y también su amigo No quieren verla ni un rato conmigo Dicen que me gusta todo lo prohibido Pero ninguno se anima el lío Yo me relajo en el sillón Ella me cocina y me arma el blunt Alza me dice negro, elegí el sabor Se levanta y cocina de mini show Ella me levanta con su voz desata Sabe lo que me gusta por algo en mi gata Su chico se duerme y se le escapa Dice que por este negro ella mata Y no quiere fama Tampoco un bugatti Solo quiere que sea su daddy Ahora las bichis son todas funny Y me quedo con mi gata haciendo money Linda Yo tengo una gata linda Me mueve la cola mientras cocina Mis negros dicen lo que es gata linda Ay, gata linda, muy linda Yo tengo una gata linda Me mueve la cola mientras cocina Mis negros dicen lo que es gata linda Ay, gata linda Una gata linda Mueve la cola mientras cocina Una gata linda Mueve la cola �ira ironic Mueve la cola extra Es que no bajo del ring, pienso que soy Maidana Brother no cuelgo los guantes, siento que soy Maidana No importa quien se ponga enfrente, actúo como Maidana Humilde y para adelante como lo hace Maidana Es que ya no bajo del ring, pienso que soy Maidana Brother no cuelgo los guantes, siento que soy Maidana No importa quien se ponga enfrente, actúo como Maidana Humilde y para adelante como lo hace Maidana Cada momento es como en el ring, ando listo como el chino Tranquilo con perfil bajo, solo vengo por lo que es mío, nena Describo lo que vivo, tengo que buscar mi efectivo Y el respeto en el combate, perro me besa puro ritmo negro Eso es trabajar y relajar Y mi gente me respalda donde está Esquipa el golpe dale, criado para el combate Nadie regala nada y necesito ser el más grande Pero siempre ando rankeado y eso que no uso un Rolex Muchos presumieron y se cayeron de un golpe como que me entrena García Estoy dejando la vida, sin miedo por mi familia Soy un pura sangre argentina Es que ya no bajo del ring, pienso que soy Maidana Brother no cuelgo los guantes, siento que soy Maidana No importa quien se ponga enfrente, actúo como Maidana Humilde y para adelante como lo hace Maidana Es que ya no bajo del ring, pienso que soy Maidana Brother no cuelgo los guantes, siento que soy Maidana No importa quien se ponga enfrente, actúo como Maidana Humilde y para adelante como lo hace Maidana No importa quien se ponga enfrente, actúo como Maidana